Bien, que no puedo dormir, no sé por qué, la verdad, tengo ni idea, aquí la abatola está tres días, tres días, un, dos y tres, sin dormir. Bien, no me funcionan las ovejitas, no me funciona contar estrellas, mira que hay estrellas, eh, para contar y para aburrirte y dormirte del aburrimiento, pues no, no me funciona nada, no sé qué será, será el amor, el amor, yo no me había dado cuenta, no me había un carajo. Por lo mejor el amor, no sé, el amor, o los carcetines, a ver si van a hacer los carcetines, esto que llevo, estos carcetines, vaya quitándolos. Los carcetines, y yo estoy diciendo a mí por los carcetines, qué cosa, la verdad, qué cosa, qué cosa. Pues mira, pues ahora que me he quitado los carcetines, pues voy a intentar dormir, y voy a ver si cuento otra cosa, no sé, voy a apagar la luz, buenas noches a todos. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz.